¿Que no le da vergüenza venir a esta empresa luciendo de esta manera? Señorita, pero... ¿pero por qué vergüenza? Sabe que no pienso perder mi tiempo discutiendo con un delincuente como usted. Mejor debería ir a un taller a pedir trabajo de mecánico. De seguro ahí te encajaría como el mugroso que es usted. ¿No te imaginas cómo me desespera? ¿Cómo me frustra? Que las empresas no tomen en serio todo lo que yo sé. Solo por mi físico. Ay, hijo, no sabes la felicidad que siento de que por fin te hayas graduado de la universidad. Y con mención honorífica, estoy segura de que serás un excelente ejecutivo. Muchas gracias, mamá. Pero no crees que estoy conforme solo con el título. Quiero también tener mi doctorado, hacer una maestría, esforzarme muchísimo más, también tener más cursos. Quiero que el momento de entregarme mi currículum a cualquier empresa sea más atractivo y no puedan rechazarlo. Y estoy segura de eso, mi amor. Tú siempre has sido el más inteligente de toda la uni y lo seguirás haciendo aquí y en cualquier otro lado. Muchas gracias, mi amor. Y también muchas gracias a ti, mamá, por invitarnos a comer para festejar mi graduación. Ay, hola, amor. He estado cerca de tu casa y vine a saludar a tu mamá. Hola, hijo. ¿Cómo te fue el día de hoy? Pues como siempre, mamá. En ningún lado me contratan y no entiendo por qué. Ay, amor, no te desanimes. Ya verás que pronto encontrarás algo. Es que no entiendo. Me estás esforzando mucho para prepararme y tener un buen puesto. Y con esto ya van siete empresas que me rechazan. Ellos se lo pierden, hijo. No te preocupes. No merecen tener a un profesionista como tú. ¿Qué tal si nos alegramos el día con algo rico de comer? A ver, voy a la cocina a ver qué les preparo. Buenas tardes, señores. Son ustedes Adrián Ruelas y Orlando Lizárraga. Muy bien, pasen conmigo, por favor. Por falta de tiempo, les voy a hacer la entrevista a los dos. Díganme, señores, los escucho. ¿Por qué creen que son ustedes los más indicados para este puesto? ¿Lo escucha usted primero, señor Ruela? Bueno, no tengo nada de experiencia. Es la primera vez que pido trabajo y, bueno, aunque estoy recién egresado de finanzas. Muy bien, ya veo. ¿Y usted? ¿Tiene experiencia? No, tampoco tengo experiencia, pero como podrá ver también soy recién egresado de economía. Y como podrá ver en mi currículum, también tuve la calificación más alta de toda mi universidad. Concluí un curso de finanzas y de contabilidad. También conozco de relaciones internacionales comerciales. Y como podrá ver también tengo un doctorado y maestría en... Sí, sí, ya veo, señor. Pero... Yo dudo mucho que mi jefe esté buscando a alguien como usted para el puesto. Y está usted todo tatuado y eso de ahí es un arete. ¿Qué no le da vergüenza venir a esta empresa luciendo de esta manera? Señorita, pero... ¿Pero por qué vergüenza? Sabe que no pienso perder mi tiempo discutiendo con un delincuente como usted. Mejor debería ir a un taller a pedir trabajo de mecánico. De seguro ahí se encajaría como el mugroso que es usted. Y señor Adrián, usted mañana mismo comienza. Y en eso se resumen mis entrevistas de trabajo. Preferían darle el puesto a alguien sin preparación. Antes que a mí. Solo por mi apariencia. De nada me sirve tanta preparación, tanto esfuerzo que he hecho. Tengo meses buscando un empleo y nada. En serio que... Ya no sé qué hacer. Ay, mi amor. Yo también ya casi termino la universidad y... Creo que también estaré igual que tú. Mi amor, ¿por qué la sociedad tiene que ser tan injusta? Esto no nos hace malas personas. Somos educados, tenemos valores. Estamos preparados. No te imaginas cómo me desespera, cómo me frustra. Que las empresas no tomen en serio todo lo que yo sé. Solo por mi físico. Se me hace algo tan injusto. Buenas tardes, jefe. Me mandó a llamar. Así es. ¿Me puede explicar por qué contrató al señor... Ruelas? ¿Por qué lo dice, señor? Ha tenido un desempeño deficiente en los últimos días. Es irresponsable. Es desorganizado. Y no está para nada preparado para asumir el puesto que se le otorgó. ¿En qué estaba pensando en el momento de contratarlo? Y más aún teniendo a un prospecto tan completo y preparado como lo es el señor... Orlando Lizárraga. De acuerdo a su currículum, esta persona sí está preparada para asumir el puesto. Y aún más. Jefe, lo que pasa es que ese señor no lucía nada bien. Está todo lleno de tatuajes y tiene perforaciones. Dañaría la imagen de la empresa. ¿Y eso qué tiene que ver? Llámelo. Lo quiero ver mañana a primera hora. No nos podemos dar el lujo de perder a alguien como él. Sí, señor. Con permiso. Sí, bueno. Sí, él habla. ¿Claro? Sí, claro. Yo me presento mañana a primera hora. Mi amor, me hablaron de la empresa en la que fui hace dos semanas. Pero no entiendo por qué. Si enfrente de mí contrataron al otro prospecto. ¿Tal vez te den otra oportunidad? Adelante, tome asiento, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas. Quiero ofrecerle una disculpa por el anterior comportamiento de mi secretaria, señora Lizárraga. No, no se preocupe. Yo ya estoy acostumbrado. Usted no debería permitir que lo hagan sentir menos por su apariencia, cuando lo que realmente importa está aquí. Yo sé y estoy seguro de que usted es la persona más indicada para asumir el puesto. Y le voy a decir algo muy importante. Unos tatuajes no lo hacen un delincuente. Como una corbata no nos hace personas decentes. Bienvenido, señor Lizárraga. Sé que va a llegar muy lejos. Muchas gracias, señor. Estoy muy agradecido con usted. La educación, principios y valores son lo más importante que tiene una persona en su vida. Respeta a tu prójimo y siempre llegarás muy lejos. No te dejes llevar por las apariencias y no seas superficial. Aprende a ser lo suficientemente humilde para evitar que la arrogancia te ciegue, pero lo bastante digno para no permitir que te humillen. Recuerda que todas las personas merecemos respeto e igualdad. Hola, yo soy Diana Valverde. Yo soy César Mendoza. Los estamos invitando a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Y que le den like a nuestra página de Facebook y también que nos compartan en sus grupos de WhatsApp.